Es un enorme orgullo para mí presentar a Soledad Esa, abogada, magíster en Género, Sociedad y Justicia, profesora de Feminismos Jurídicos de la Universidad Nacional de Tucumán. Tucumana, Soledad, ¿me estás escuchando? Estás muteada, Soledad. Hola, hola. Sí. Muchísimas gracias por la presentación. Un gusto estar con ustedes. ¿Empiezo? Buenos días. Agradezco esta invitación y celebro este proyecto histórico que busca saldar una deuda democrática también histórica. Hablaré sobre objeción de conciencia porque creo que es una herramienta política que hizo y hace mucho daño cuando está en manos inescrupulosas y el Estado mira para otro lado. La objeción de conciencia nació como una herramienta noble para resistir la opresión y proteger a aquellas minorías que, en el juego de mayorías, podrían ver injustamente arrasada su subjetividad. En nuestro país, el primer antecedente jurisprudencial que reconoció la objeción de conciencia fue el caso Portillo, donde la Corte de la Nación se encargó de aclarar que reconoció a un conscripto la posibilidad de no recibir instrucción militar obligatoria solamente porque estábamos en tiempos de paz. Corría el año 1989 y afirmó además la Corte. Distinta sería la solución si el país y sus instituciones estuvieran en circunstancias bélicas, pues en esta nadie dudaría del derecho de las autoridades constitucionales al reclamarle a los ciudadanos la responsabilidad de defender, con el noble servicio de las armas, la independencia, el honor y la integridad argentina. Hasta acá la idea es poner de manifiesto que el artículo 10 del proyecto es una enorme concesión a quienes suelen usar la propia conciencia como herramienta para afectar el servicio de salud pública. ¿Por qué digo esto? Porque desafortunadamente esta herramienta de excepción frente a los derechos sexuales en general y al aborto en particular invierte su lógica de creación y funciona como una regla. Así emergen instituciones que, al contar solo con personal objetor, retiran prácticamente de la oferta sanitaria prestaciones lícitas. La favorita, por supuesto, es la interrupción legal del embarazo. El caso Lucía demostró en Tucumán que no hubo ni un efector de la salud pública dispuesto a garantizar los derechos de la niña. Y lejos de extremar los recaudos para que profesionales del sector privado le practicaran un aborto, se propició un nacimiento con vida para quitar conciencias a genes. Pero el desgobierno de la objeción de conciencia no sería posible sin la colaboración silenciosa de los tomadores de decisiones políticas que avalan ese comportamiento agresivo hacia las usuarias. Urge pensar entonces que esta posibilidad de declinar excepcionalmente la obligación de brindar asistencia sanitaria se dé en el marco de una relación que es per se asimétrica en términos de poder. Y que no hay justicia cuando quien tiene la rectoría en materia de políticas públicas mira para otro lado habilitándose y carguen las espaldas ya vulnerables de las usuarias la protección de las conciencias privilegiadas. Acá me parece que hay que pensar y mucho sobre una limitación para jefes y jefas de servicio no puedan ser objetores de conciencia. Insisto, el problema no está en quien asume públicamente que es objetor pero hace una derivación en legal forma como manda la ley 26.529 busca a quien va a asegurar la prestación que su objeción negará y deja constancia tanto de su objeción como de su derivación en la historia clínica sin interferir violentamente con su paciente. El problema son los objetores que cierran la puerta de acceso a la salud buscan evangelizar a sus pacientes y tratan indignamente a quienes no piensan igual. La peor cara de la objeción, la más dañina es aquella que se oculta tras un lugar de poder para trastocar el autogobierno brindando información falsa o sin evidencia científica solicitando interconsultas o estudios innecesarios y hasta judicializando el consentimiento y pidiendo autorización judicial. O la objeción encubierta de proveer un legrado en vez de un aborto con pastillas solo para provocar dolor. O la objeción encubierta de Rodríguez Lastra que interrumpió un aborto legal de una víctima de violación solo porque tuvo el poder de hacerlo. O la objeción encubierta que sufrió Belén que fue denunciada en situación pos-aborto por sus médicos para lograr un castigo penal acorde a sus preferencias morales, ni siquiera acorde a tipos penales. O la objeción que se oculta detrás del uso de los adelantos tecnológicos para desarrollar la viabilidad fetal que asegure un nacimiento con vida, aunque sea por unas pocas horas o minutos, cuando alguien pide una ILE. La objeción de conciencia encubierta dentro de la salud, esa tan dañina, se entreteje a la sombra política de discursos jurídicos que le hacen decir al derecho lo que el derecho no dice. Por ejemplo, que el artículo 4 protege la vida de forma absoluta, o que el artículo 75, inciso 23 de la Constitución que protege a la mujer embarazada implica un reconocimiento de la personalidad fetal, solo por dar ejemplos que escuché ayer. También a la sombra de discursos políticos que apelan a un falso federalismo para promover estándares de derechos más bajos en algunas provincias que se auto perciben pro vida, ocultando que ello no tiene eficacia jurídica alguna en nuestro plexo normativo. O discursos pseudocientíficos que vaticinan colapsos hospitalarios cuando el aborto farmacológico es ambulatorio, no precisa de hospitalización y es además el método recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La objeción de conciencia se teje y desteje políticamente también bajo el abrigo de la falta de secularización del derecho que impide en las provincias la implementación de políticas claves para prevenir el embarazo no intencional. Hablo puntualmente de la hipocresía de impedir la implementación de la ESI bajo el eslogan con mis hijos no te metas o de negar la entrega de métodos cuestionando la autonomía progresiva y el número de hijos o la decisión de no tenerlos para después ir a invocar esas mismas políticas a la hora de cuestionar el derecho a abortar de forma segura. Y la objeción de conciencia también se entreteje políticamente mientras se pregonan alternativas como legal sí, gratuito no, despenalizar sí, pero legalizar no, que son alternativas que afianzan una sociedad con un doble estándar de salud sin justicia social que se desentiende, además de las desigualdades de género, de las de clase y las de raza. En Tucumán, luego de que Belén estuvo presa, 34 mujeres fueron acusadas por... Soledad, te queda un minuto. Sí. En Tucumán, luego de que Belén estuvo presa, 34 mujeres fueron acusadas penalmente por aborto espontáneo natural. 165 tienen causas penales caratuladas como abuso sexual a aborto provocado. 72 mujeres fueron acusadas por aborto provocado solo en los años 2018 y 2019. Esa también es una forma encubierta de objeción de conciencia que usan los estrados judiciales para infligir castigo y dolor. Allí, claro, no se objeta la prestación, pero sí la decisión. El problema de la objeción de conciencia es que se hace política con ella. El peligro de la objeción de conciencia desgobernada institucionalmente y sin control estatal es que buscan vaciar de contenido políticas públicas diseñadas para acceder a la salud. Será un desafío titánico del Estado garantizar a la población que la libertad de culto de algunos y algunas no consolide la subalternidad sanitaria de otras que también tienen libertad de conciencia. No se trata de acordar moralmente con el hecho del aborto, si es bueno o es malo, si es moralmente reprochable o no. Se trata de pensar en la inmoralidad de una penalización que se cobra vidas y muertes todas evitables, no importa cuántas. Se trata de aceptar que nadie merece estar presa o exponer su vida y su salud por no ser capaz de gestar, parir y cuidar en un determinado momento. La penalización del aborto es insalubre, señoras y señores diputados. Y la legalización es una deuda de la democracia que exige dejar de lado las creencias propias para evitar perpetuar violencias agentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad.